Y que una vez que cuando te pillara ibas a volver Porque hay venida aparte de compartir la música en italiano Así que siempre agradecida con todos Baby sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo podría sufrir O terminar siendo un demente Y si no me acuerdo no paso Eso no paso Yo no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso Eso no paso Y si no me acuerdo no paso Eso no paso y y y y y y y y La novia, los novios, los primos, los hermanos de los primos, los amigos, todos, 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 quiero vernos los celulares arriba. Esta canción sabemos que hay muchas personas que nos frustramos porque no nos dan el amor que estamos dando. Esta es una canción que me toca. ¿Quién es el top? ¿Quién es el top? ¿Quién es la derecha? ¿Quién es el top? 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 ¿Quién es el